Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV Pues estos 15 minutos Llegar con nuestro compañero también Flama Negra ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Milani? Muy buenas noches Aquí andamos al 100 con nuestro gran invitado el día de hoy De una gran dinastía de los Aguayo Sí, más que nada, pues nos encontramos con Pepe Guayo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí a la orden A lo que gusten preguntar, Sornes Oye, creo que Pepe Guayo viene con todo Desde el empiezo del programa Créeme que me acerqué a tu perrito Y ya me andaba casi mordiendo, ¿eh? Como hay que... Ah, bueno, es que traigo Traigo ahí mi Doberman Para que cualquier cosa que vea mal Ataque de volada Bueno, más que nada Cuidado con el perro Y la carita del perro ¿Qué trae? Ataca Hasta posa para el video No, ya vimos que viene con todo ese perrito Oye, ¿cómo es que inicias en este deporte de la lucha libre? ¿Y cómo es que te llama la lucha libre? Creo que a muchos nos le llama la atención Por una máscara Creo que por un... La cinta Y creo que a ti te llama la atención ¿Será que por parte de una dinastía que traes Que la familia son luchadores? ¿O cómo es que empiezas tú con esto de la lucha libre? ¿Cómo empiezo de la lucha libre? Lo empiezo por parte de un compañero familiar De un amigo de mis padres Muy allegado a ellos Él me comenta y me platica un día Que por qué no empiezo a entrenar lucha libre Le digo que a mí esto de la lucha O no, me gusta verlo nada más No practicarla Me insistió tanto que me dijo Bueno, vamos haciendo esto Vamos para que Entrene dos meses Yo te voy a pagar dos meses Tú vas a entrenar Y ahí si tú te gusta le sigues En el lapso de mes y medio Me luxo el tobillo Él me dice que Posiblemente ya no voy a regresar a entrenar Pero pues siempre me he aferrado a las cosas No es de que me doy por vencido Me fui, me aliviané Regresé a entrenar Y hasta la fecha voy para 26 años como luchador ¿Cómo te sentiste adentro en camino Hace un rato en la entrevista? Pues me sentía bien Nada más incómodo Porque tenía un lado de un técnico Es lo que no No me agradó mucho la situación Pero salimos avante ¿Pero quién es el técnico? Se me hace que era Dragon Black, ¿no? El que andaba ahí Pues sí, al parecer que Pues yo no sé ¿Cómo se llaman los misioneros de la muerte o qué? Pero que me ponen a un lado un técnico O sea, yo soy rudo Y ya casi le da un cachetado Pero bueno Ahora sí que me vi Me vi como un pinche perro ahí A un lado de él Tranquilo, tranquilo No, por eso yo estaba en el lado rudo Y creo que aquí tenemos Pues un técnico, ¿no? El que está al lado de contigo Ahora sí Para cantar bonito 100% rudo Ah, ok, ok Vamos bien ¿Cómo es? Tengo miedo, ¿no? No, no, no Siempre he sido rudo Acá El que dicen No, tú que eres mi Dani Rudo técnico ¿Y tú quieres rudo técnico? No, rudo, rudo Rudo de corazón Ballera negra Y ahorita vamos a portar la camiseta de Pepe Aguayo En un ratito más Ok, aquí estamos Oye, vemos que Pepe Aguayo Ahora por parte de la pandemia Creo que se ha tenido muchos eventos luchísticos Y creo que la lucha libre Como la conocimos Creo que el 2021 va a dar un giro De 4.50 Y creo que la lucha libre Va a venir muchas cosas importantes Eventos importantes Nuevas arenas Y creo que nuevos rivales Por el mismo Pepe Aguayo Y creo que vienen Cosas importantes Este 2021, ¿no? Pues ahora sí que Venimos con el pie derecho Y el izquierdo así juntos No nada más con el pie derecho Venimos con los dos juntos adelante Vienen muchos proyectos Vienen muchos eventos de lucha Parte de toda la república De aquí Vamos a presentarnos Por parte de la empresa LLPA Y vamos a ver Qué proyectos hay En la arena coliseo Con el señor Daniel Cruz A ver qué Qué pláticas hay Oye, ¿quién está detrás del personaje De Pepe Aguayo Como persona? Detrás de Pepe Aguayo Está mi señora No, no, no Este Yo me imagino que como Como todo un buen profesional La misma gente me lo ha dicho Cuando yo subo a luchar Me mintan mi madre Me mintan de cosas Me dicen hasta De lo que me voy a morir Y es raro Es raro Pero a la vez se siente bonito Que cuando bajas de luchar La misma gente Te pide un autógrafo Una foto Y yo les he dicho Oye, pero me estabas diciendo Que me muriera Que me fuera mucho Sí, pero es que Arriba del ring Abajo de Aquí abajo del ring Por favor Y sí Siempre Se me ha Garantizado Por ser una persona Tranquila Relajada Pero arriba del ring Ya soy Y eso te lo voy a decir Una cosa Yo lo vi con mi tío Yo en su momento Yo lo vi con mi tío El Pepe Aguayo Pues convivíamos Y él era tranquilo Relajado Y cuando empezaba A ponerse las zapatillas Yo lo veía Y cuando salía a luchar Yo decía Ah cabrón Me lo cambiaron Pero ese Es que es el personaje Que te hace Que te hace Que te hace ser Que tienes que demostrar Lo que tú eres Arriba de un ring Y ahora sí que La sangre canina Corre por las venas Creo que un Pepe Aguayo ¿No? Un Pepe Aguayo Que pues ha pasado Por diferentes lugares Y creo que La lucha libre Pues tienes que foguearte Aprender muchas cosas Nunca se termina Aprender más que nada Y vemos que un Pepe Aguayo Que vuelve otra vez A la arena Coliseo Guajara Y creo que en una vestimenta Que a lo mejor Nadie lo reconocía Y apareces Con una capucha ¿No? Así como monje Ah sí Bueno es que siempre Siempre hay que variarle Tu presentación Sí fue una Es una máscara De un chacal Que ahora sí que Asimilando Lo que es Lo que somos nosotros Somos unos perros Es un chacal Con una túnica Y siempre adelante Mi campeonato Ahorita que soy Campeón intercontinental De la NWA Que se lo quité A Tropical De la empresa LLPA Hoy mencionabas Que trajiste un pique Con ese luchador También ¿No? Ya mencionado Sí Este Les comentaba En Camina Que lamentablemente Yo tuve Una enfermedad Donde Una semana Antes de De yo tener Un enfrentamiento Máscara contra Cabellera No pude No pude estar Al 100% Yo te voy a decir Sincero Yo estaba A un 50% Yo no te ayudo No te puedo decir Estaba un 50% O 40% De condición física Porque yo enferme Me puse muy grave Si enferme mal Y este De hecho Mi señora Me decía Que no No me presentara Sabes que No vayas Estás mal Porque literalmente Estuve tirado en cama Como 4 o 5 días La verdad Pero yo Como bien profesional Ahora sí que Hasta con muletas Me presenté Y Pues lamentablemente Perdí la cabellera Pero me presenté Oye Ese Tropical Créeme que Cuando yo vi ese cartel Que se iban a luchar A Trojumulco Se me hace que era esa lucha Cabellera contra Máscara Yo le dije a Tropical No Yo le voy A Pepe Aguayo Y créeme que Me rayó todo Mi mandarín en gajos Y creo que me rayó Todo el 10 de mayo Y me lo recordó Pues fíjate que sí Sí hubo La verdad Sí hubo muchas apuestas Hacia Hacia tu servidor Pero vuelvo a lo mismo Lamentablemente Así que Uno pone Dios dispone Yo me Me puse muy grave Durante una semana 10 días antes del evento Y pues no No estuve el 100% Estuve muy Preparándome anteriormente Pero Llegó y me la Esto de No te puedes Que fue la pandemia Porque eso fue mucho antes Pero eso sí El lugar donde El evento donde se presentó Tu servidor Máscara contra Cabellera En el Estado de México Fue un lleno total Lleno total O sea No cabía nada Ahora sí ¿Quiénes han sido Algunos de tus verduras Que te han arrebatado Tu cabellera? La primera vez Que se cayó Mi cabellera Fue contra Apolo Dantes Pero para esto Hubo una gran rivalidad Con César Dantes Donde yo lo rapé Donde yo lo rapé A él Y no quedó conforme Su hermano Y cuando él vio eso Yo vine Rapé Yo andaba de gira Vine a rapé Aquí a César Dantes En la arena Coliseo de Guadalajara Se presenta Apolo Dantes Y se había pactado Una fecha Se había pactado Una fecha De cabellera Contra cabellera Contra Apolo Pero no se dio Porque él tenía fechas Por fuera Yo también tenía fechas Y llegamos a un acuerdo Y fue como a los Tres, cuatro meses Del día que le gané La cabellera A su hermano A los cuatro meses Se hace La pelea Cabellera Contra cabellera Con Apolo Pero fue un error Fíjate que fue un error Porque Yo bien recuerdo Esa pelea Mi second Fue la base salvaje Base salvaje Fue mi second Y él Me pasaba No sé Me pasó Una cadena Y en ese momento El referee vio Cuando yo agarré la cadena Porque yo la agarré Para tirarla Para tirarla Porque yo no la quería La cadena Y cuando me la pasa Me descalifican Por abuso De golpes Y ahí fue Donde yo perdí La cabellera Mi primera vez Que perdí la cabellera Una de las máscaras Cabelleras Que tú dijeras Esta es la que aprecio más Y esta fue la que me dio la atención Y creo que me costó trabajo Para quitarlo Más valor Que le quitaste a un rival Pues mira La cabellera Que más me costó Ahora sí que me costó Una y la mitad Del otro Completos Las cabelleras De la periquita Porque yo a la periquita El asesino negro Lo rapeé una vez Cuando traía Su frondosa cabellera Y tanto fue su coraje Y su ardor De que yo le había ganado Que el lapso De año y medio Dos años Le vuelve a crecer Su cabellera Y me vuelve a retar Por la cabellera Y le vuelvo a ganar La cabellera A la asesino negro Así que ¿Qué metas tienes En lo personal Como tanto en lo profesional? En lo profesional Las oportunidades Que se me vayan brindando Yo me propuse Una meta De ya no andar Divagando En la lucha libre Simple y sencillamente Que sean contrataciones serias Que sean buenas Y platicarlas Porque Ahora sí que me debo A una niña de nueve años Y no quiero estar lastimado O algo De que me vaya a pasar Algo grave Y por un Ahora sí que Por una tontería Vaya a perder más Por lo menos Oye creo que Por parte de la lucha libre Creo que a muchos A lo mejor les entra Pues el mormo De seguir luchando Y creo que Pues a todos Nosotros nos gusta La lucha libre Luchar y luchar y luchar Como tú lo comentabas Pero creo que La pandemia Nos ha traído cosas buenas Para todos No creo que la lucha libre Lo dejamos a un lado Todos los eventos De cualquier tipo Pero creo que Vemos que La pandemia Nos hace unir más A la familia ¿No? Sí Ha habido más unión familiar Ahora sí que Volte a mi señora Y me dice Ay cabrón No eras tú Después de tanto tiempo Ah sí Te hace recordar Muchas cosas Y valorar muchas cosas Que no No valoras Cuando andas fuera Porque Pues sí El tiempo El tiempo Lo dedicas viajando Lo dedicas En tus eventos De lucha Llegas a tu casa Llegas a descansar Y pues no No hay mucho tiempo Para la familia Y ahorita Y no lo digo yo Lo dice Parte de todo el mundo El estar con familia Es agradable Y es bueno Aunque a veces La mujer se enfada Porque dice Ya vete a viajar Ya salte de aquí Se vete a entrenar Ya vete a entrenar Dice mi señora Oye Mi mayor anhelo Que es hacer Que es lo que anhela Un luchador de aquí De Guadalajara Primero pisar Arena Coliseo De México Y consecutivo Pisar la majestuosa Arena México Bendito sea Dios Yo tuve dos Caballeras contra caballeras En Arena Coliseo De México Las dos las tuve Lleno total Américo Roca Fue un lleno total Que tuvimos Después fue con El Guerrero de la Muerte Y Mi mayor anhelo Es haber pisado Arena México Que la primera vez Que la pisé Me quedé impactado Y me quedé Ahora si que Anonado Si la verdad Porque estaba Impresionantemente lleno Había muchísima gente Y ver Ahora si que Un ring pequeño Y toda esa dimensión De gente Ahora si como que Asustado No que hago No la verdad Si yo estaba impactado Yo estaba impactado Pero Ya estando arriba Entonces subes Con una adrenalina Tan chingona Que se te va Y empiezas Y te clavas En lo que es lo tuyo Oye pues Pepe Aguayo Pues muchísimas gracias Estar aquí con nosotros Por parte de Conectados TV Pues estos 15 minutos Que ahora nosotros Tenemos este proyecto Distinto al que era Selección 11 Pero ahora es Conectados TV Bueno Selección 11 sigue existiendo Por parte de las arenas Pero por parte de la pandemia Nació este proyecto En el llamado Conectados TV Para conocer un poquito más Al luchador En esos 15 minutos Y productos oficiales Lo que estoy viendo ahorita Ahí está Ina Ya empezamos con gorras Playeritas Ahora sí que Lamentablemente Fuck you Corona Muchísimas gracias Pues ahí estamos Y estamos atentos De Pepe Aguayo Y redes sociales Que tengas Estoy como José de Jesús Sandoval Aguayo En Facebook Nada más Yo no me manejo más Que Instagram O Twitter No sé qué tanto Con trabajo sé llamar Y mandar mensajes Algunas palabras Que quieras agregar No nada más Agradecerle Por la entrevista Y como mencionamos Hace rato Ojalá no sean La primera Ni la última Muchas gracias Por estar aquí Pues gracias No al contrario Gracias Y muy buen proyecto El que traen ustedes Qué bueno que Ahora sigue como Como dicen Renovar o morir Como el ave fénix Y recuérdenlo El único y original Sobrino del perro Aguayo Pepe Aguayo Sí señor Vámonos